qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días buena onda para todos un gusto es un placer reencontrarme con ustedes jueves aquí comienza la verdad de la milanesa un día especial dice para mí es un día como cualquier otro primero yo no le deseo el feliz día a la mujer hoy a ninguna mujer le deseo feliz vida no feliz día la verdad que les sea feliz día ya la estamos discriminando a todos dejémonos de joder basta de hipocresía basta de sonreír yo veo que en las redes de estado todo el mundo a la mujer y mi madre y mi hermana y la tía que me crió y la se lo pasan por las pelotas hablemos claro como somos somos una colectividad hipócrita hipócrita de verdad acá no hay igualdad entre hombre y la mujer seguimos en la época de las cavernas prehistóricas la mujer es igual que el hombre hay mujeres asesinas hay mujeres que le pegan a los ancianos en los hogares de ancianos le hemos visto hemos visto las afirmaciones que le pegan a los niños que cuidan y han matado gente somos todos iguales somos humanos esa es la realidad la verdad de la milanesa es esa no hay otra es esa la verdad de la milanesa es así tengan ustedes seguridad que es así para mí la mujer es igual que el hombre es un ser humano un ser humano han cambiado las cosas y lo tenemos que asumir yo cuando era chiquito hace 60 años cuando era chiquito la mujer era el ama de casa la esposa que tenía que ser fiel el hombre salía y se acostaba con alguna por ahí tiraba la cana al aire decían antes que te acordás antes decían se tiró una cana al aire no un reverendo hijo de puta que simplemente engañaba a su mujer y parecía que tenía derecho la mujer tenía que estar en su hogar en su casa y si la mujer hacía algo insinuaba algo era una eso pasó hace 60 años y era igual y cuidar a los niños cría a los niños tiene la comida pronta cocina hacer los mandados lava plancha y eso era la vida de la mujer la mujer era así y hoy en los tiempos que vivimos todavía hay machistas hombres que quieren que la mujer haga lo mismo punto chao pero hablemos las cosas claras como son digamos las cosas igual como son el hombre también sufre la discriminación el perjuicio el acoso de las mujeres y el hombre que se divorcia de su mujer y que tiene los hijos chicos empieza la batalla por los niños acá todos se olvidan de los niños las leyes favorecen a la mujer la tenencia la tiene que a la mujer yo no comparto eso para mí la tenencia tenés que ser compartida compartida son padre y madre hay cada hombre que son unos reverendos hijos de puta que se olvidan de los hijos que los abandonan los hijos porque se divorciaron de la mujer hay hombres también que no quieren abandonar pero los obligan a abandonar las leyes los jueces de jugado de familia las determinaciones que toman o la determinación que toma la mujer que también hay reverendas hijas de puta que utilizan a los hijos para sacarle la plata al marido y que utilizan a los hijos como si fuera el teléfono si no pagas te lo corto y eso no tiene que suceder hay muchas cosas que tenemos todavía que seguir para adelante y darnos cuenta que somos iguales la mujer gana menos es verdad en un mismo cargo la mujer gana menos se sigue hablando de eso está la mujer tiene que salir a trabajar porque si no no alcanza la plata en la casa eso es lo que dicen yo digo que la mujer tiene que salir hasta bajar porque es un ser humano igual que el hombre está capacitada para trabajar igual o alguien piensa como recién me decía un señor me mandó un mensaje que la verdad yo nunca vi un machismo tan grande tan grande que la mujer lave cocine plancha cocine que lo mejor que hace y otros que hablaban de que la mujer sirve para estar en la cama en la cama se dan cuenta lo que lo que estamos hablando en el siglo que estamos viviendo y yo veo la televisión ahora recién prendí no me acuerdo ni qué canal era creo que el 10 haciendo una entrevista el hombre a las mujeres hoy las a todas las mujeres la llaman la organización de mujeres de no sé cuánto las mujeres del interior las mujeres de la capital las mujeres jóvenes las adolescentes déjense de joder no sean hipócritas porque eso es cosa de todos los días todos los días pasa eso y nadie dice absolutamente nada también debo decirlo ya lo he dicho más de una vez no estoy de acuerdo en que haya cuotas políticas para que la mujer tenga que estar en el tercer lugar en el senado en el sexto lugar en el senado ahora en la argentina votaron una ley reciente que a partir del año que viene el 50 por ciento de las listas políticas deben ser mujeres no importa en qué lugar pero el 50 por ciento de las listas políticas en que se presenta deben ser mujeres saben cómo se arregla esto muy fácil lo venimos proponiendo hace mucho tiempo lo venimos trabajando y no nos vamos a cansar acá hasta que esto se logre que que se termine en las listas sábanas que se termine el poder de los líderes truchos que tenemos en uruguay políticos de todos los partidos políticos que tienen el poder de sentarse en su casa con tres o cuatro migotes y hacer una lista vamos a hacer la lista dicen entonces a quién ponemos segundo y a quién ponemos tercero y a quién pone no pero mirá que tercero que tiene que ser una mujer a bueno a quién ponemos a fulana que se destacó con esto y la usan a la mujer en ese lugar y la mujer salen mujeres políticas bien que sea hay una agrupación de mujeres políticas de todos por los partidos políticos que están defendiendo defendiendo las pelotas pero hablemos claro defendiendo a nadie hagan las cosas como la que tiene que hacer destaquense que tienen lugares para destacarse y después tenemos que soportar a la ministra marina arismén de decir acomodé a el pretendiente de yerno mío en el en el ministerio pero no sea reverenda soreta dejate de joder hace honor a que sos mujer y hacer las cosas bien porque tenemos que perdonar a esta y castigar al otro todos lo hacen hombres y mujeres todos lo hacen todos están en el mismo sistema político todos absolutamente todos entonces que nadie se engañe hoy hay que desearle a la mujer feliz vida no feliz día feliz vida vivan disfruten compitan ganen pierdan pero disputen compitan que hay que permitirle que compiten en igualdad de condiciones eso es lo que tenemos que luchar pero volvemos siempre a lo mismo el sistema político uruguayo les impide porque lo manejan los hombres porque son machistas porque hace 100 años que manejan el país lo manejan mal y nos roban y nos roban en la cara ahora hablamos de nepotismo no habla parece que descubrieron el nepotismo en la política pero hace 100 años que acomodan el hermano a la cuñada al pariente a la empleada para no pagarle el despido le consiguen un trabajo en la oce pero eso pasa hace 100 años que lo estamos descubriendo ahora ahora el observador el país no hipotismo mira tabaré vásquez puso al consuegro de chofer pero si está el de chofer el consuegro hace 13 años se dieron cuenta ahora no ahora hacen política barata inmunda porque tienen que matar a tabaré vásquez al frente amplio para que ganen los blancos entonces sale el país que es un diario blanco hacerle la campaña ahora se acuerdan cuando falta un año y poco para las elecciones porque no se acordaron antes querer que le conteste porque porque les cortaban la propaganda oficial se jodían mucho y si no tiene propaganda oficial el diario del país saben una cosa se muere cierra deja 500 empleados en la calle no pueden vivir los números no le dan si no tienen la propaganda de antel de ute de hoces del banco república del bps de los millones de dólares que le ponen en el bolsillo al diario el país y se lo ponen como contrapartida a que le levanten centro aquí a que desinformen aquí a que le mientan a la gente a que le hagan la cabeza a la gente con mentiras patrañas desinforman en lugar de informar y eso pasa con todos yo no me engaño soy viejo para engañarme y además hace 43 años que estoy en los medios de comunicación y sé lo que es me han echado por decir esto he perdido el trabajo por decir esto he perdido mi sustento por decir esto es quedado en la calle de un día para el otro por decir lo que estoy diciendo y no me rendí no me arrodillé no implore no pedí al revés al revés no acepto la propaganda de antel no acepto para la propaganda de uten no acepto la propaganda del bps el bps haciendo propaganda que propaganda tiene que hacer el bps por dios páguenle mejores jubilaciones a los pobres viejitos que dieron su vida trabajando muchísimo para tener una ancianidad por lo menos digna diga háganlo no gastan millones de dólares en publicidad al pedo el bps bancaba las carreras de gustavo trelles en españa tenía la propaganda del bps en la puerta donde se ha visto que se creen ustedes donde se ha visto presos tendrían que estar en cana tendrían que estar en cana tendrían que estar todos los que están usando y usaron de todos los partidos políticos las famosas tarjetas corporativas las tarjetas corporativas es de lo más inmoral que hay en el uruguay y lo inventaron los blancos y los colorados no se engañen lo inventaron los blancos los colorados pues vino el frente amplio que dijo que las iba a sacar y no sólo la sacó sino se la dio irresponsablemente a raulitos en dicio para que se compre un colchón en divino y nos siguen tomando el pelo y que vamos a hacer los uruguayos a ver ramoncito que está por ahí por favor tengo una grabación de una amiga animalista mónica la voy a buscar a ver si la encuentra ramoncito me la pasa por favor le agradezco mucho si la encuentra si no no se haga problema este que realmente realmente somos hipócritas los uruguayos y jodemos jodemos pero no pasa nada con nosotros y no la tiene por ahí ramón bueno búsquela tranquilo búsquela a ver si la puede encontrar mónica se llama se hace que hay mucho bueno qué quiere ramón no le pido al instante le pido que me lo mande si puede está si puede quédese tranquilo a ver si tiene no no pero es que es así o sea tenemos que enseñar a la gente realmente te juro que ya me asusta la la desidia y la ignorancia de los que se quejan y dice esto no da para más y quedan con el culo plantado en la silla me pone re loca a mí también mónica me pone re loco todos esos que dicen vamos arriba vamos arriba no vos sos un genio jorge meter para grabar estoy contigo vamos a frases mirá que estoy contigo después no aparecen después no aparecen después haces una reunión hay 20 y son miles los que parece que están contigo nosotros ahora lanzamos lanzamos no entregamos algunas planillas para que los que quieran firmar apoyando la fundación del movimiento va hasta allá y poder presentarlo en la corte electoral para que nos permitan competir electoralmente como movimiento nacional y bueno la verdad yo recibo una planilla que tiene lugar para siete firmas y hay una entonces yo firmé y te mandé jorge y por qué no tratar de buscar seis firmas más no eso es identidad eso es ponerse la camiseta que es lo que necesitamos los uruguayos los uruguayos necesitamos ponernos la camiseta quienes los honestos los que somos honestos y nos golpeamos el pecho diciendo somos honestos y queremos cambiar esta mierda en que nos han hecho vivir el sistema político uruguayo y cuando hablo del sistema político uruguayo le reitero ahora y lo reiteraré mil veces estoy hablando de todos los partidos políticos todos los que están en el parlamento todos los que están subidos al carro del estado todos los que han llenado de empleados públicos el estado dándole trabajo a sus correlegionarios amigos parientes por qué no van a ver la cantidad de parientes que tiene cada uno de los legisladores actuales y los anteriores en todos los órganos del estado vayan a verlo son todos parientes son todos parientes es una catarata del nepotismo viven haciendo nepotismo viven violando las leyes viven violando las normas son inmorales inmorales patológicos así han fundido este hermoso país se han acomodado ellos y las tribus de ellos todas sus tribus de cada lado vayan al interior miren lo que está pasando en las intendencias no hay intendente que no tenga un pariente un amigo un correlegionario que no esté trabajando en la intendencia no hay desafío a cualquier intendente de los 19 intendentes que hay en este país los desafío a que me digan yo nunca acomodé a nadie a ver quién me lo dice ¿saben por qué? porque si no acomodó no es intendente no sería intendente electo porque para ser intendente electo hay que acomodar hay que entrar en la rosca hay que entrar en la joda hay que usar la plata del estado hay que acomodar al nene hay que inventar lo que son los becarios hay que inventar lo que son las unipersonales hay que inventar cosas para dar trabajo porque la gente quiere trabajo te dice el político pero yo si no le doy trabajo no me vota si no le doy algo no me vota ¿saben cuántas veces me dijeron a mí Jorge no te metas? no te metas para estar en política y ser electo en una banca en el senado hay que tener plata y yo le preguntaba ¿plata para qué? ¿por qué necesito plata? me decían tenés que comprar los canales de televisión porque si no no aparecés y si no aparecés ¿quién te va a votar? tenés que tener plata Jorge porque la gente hay que darle algo para que esté contigo y yo con mi mejor cara de estúpido que no hice ningún esfuerzo para tenerla ni ponerla le preguntaba ¿cómo? ¿yo le tengo que comprar el voto a la gente? sí Jorge tenés que darle bloques tenés que darle chapas tenés que conseguirle cosas gratis tenés que conseguirle vales de nasta tenés que conseguirle un lugarcito para el nene o la nena en el hogar estudiantil en Montevideo porque vienen a estudiar en Montevideo y si no tienen que pagarse una pensión o un apartamento pero si vos le conseguís en el hogar estudiantil del departamento de ellos a vos Jorge a vos los políticos te temen me dicen vos podés de alguna manera pedirle a ellos las cosas que te pide la gente entonces soy un chantajista de mierda entonces soy un político de mierda igual que son ellos una mierda descarada eso es lo que son han fundido el país se han robado todo han acomodado todo han viajado por el mundo esta manga de sinvergüenzas han viajado por el mundo esta manga de sinvergüenzas con la plata nuestra en hoteles cinco estrellas pero dejate de joder mire leía una una nota mire este este nin no boa nin no boa es de película es de película es un payaso nin sos un payaso nin me das lástima nin la verdad antes me hacías calentar ahora me das lástima me das pena cuando hablas y salís no porque hay mucha gente que es antisistema palabra del señor te alabamos señor nin no boa señor requerido por la justicia señor pedido de procesamiento por la justicia por un delito cometido ocultando una estancia que no la declaraste y que un fiscal pidió tu procesamiento y que un juez pidió tu desafuero y tus compinches tus correligionarios tus cómplices tus cómplices en el delito que cometiste te salvaron no votaron el desafuero de nin no boa no no lo votaron porque si lo hubiera votado estabas en cana en cana como deberías haber estado en cana y todavía este pastor mentiroso te pone ahora porque estuvo escondido 10 años hasta que se pase el tiempo reglamentario de poder meterte en cana escondido en donde en el senado de la república cueva de ladrones y delincuentes eso es lo que son una cueva de ladrones y delincuentes tenemos que meternos ahí adentro ahí adentro para romperles el botín para que sepan que hay gente que está dispuesto a pelear por los intereses del pueblo uruguayo honrado honesto que no somos giles vamos a meter senadores y diputados en las bancas que lleven la voz del pueblo los intereses del pueblo este ninnovo ahora es canciller de la república ministro de relaciones exteriores yo estoy seguro que cuando Tabaré Vázquez lo fue a nombrar o sea cuando dijo aquí el nombre de ministro de relaciones exteriores dijo vamos a nombrar a nin le habrá dicho al hermano y el otro el perro le habrá dicho estaría buenazo el lugar de ir en cana va a ser la cara de todos los uruguayos ahora por el mundo ah que genio vamos a nombrar lo que se va a calentar un pueblo un pueblo se va a calentar no se calienta nadie no se calienta nadie porque el pueblo tiene mala memoria y yo no le eché la culpa al pueblo miren que no le he hecho la culpa al pueblo de ninguna manera el pueblo tiene mala memoria porque tiene otras preocupaciones más importantes porque tiene que comer todos los días porque tiene que pagar un alquiler porque tiene que alimentar a sus hijos porque tiene que comprar la túnica porque tiene que ir a trabajar 44 horas por semana y traerse a la casa 15 mil putos pesos que no sirven para un carajo a la vela ese es el Uruguay real el Uruguay de hoy el que vivimos los uruguayos y el que tenemos que cambiar y lo vamos a cambiar miren que lo vamos a cambiar sin aparecer en Telemundo con Aldo Silva lo vamos a cambiar así haya que caminar casa por casa golpear puerta puerta por puerta nos vamos a transformar en los mejores militantes de la verdad y la justicia que hay en el Uruguay quienes integramos el movimiento Basta Allá porque quienes integran el movimiento Basta Allá tienen primero honradez y segundo una voluntad que ninguno de estos sinvergüenzas nos va a doblegar o se creen que me van a doblegar porque me van a citar al juzgado en carácter de indagado mira resulta que el que me denuncia es el senador de León que ayer ayer declaró por todas las cagadas de Alur de las tarjetas corporativas o sea está siendo indagado por presuntamente afanarle a todos los uruguayos y hacer cinco mil cagadas mientras fue presidente de Alur ese señor tiene el derecho de llevar a cuatro tuiteros cuatro porque no voy como periodista voy como tuitero indagado para ver quién hizo la foto que él únicamente él dice que es trucha en un avión con una botella de whisky pero estamos en un país en serio de verdad la justicia tiene que tomarse el tiempo para tomar declaraciones indagar y meter preso a cuatro tuiteros que retuitearon la foto que se recontra calentaron por ver esa foto sea trucha no sea trucha tenemos el derecho de calentarnos y putearlo tenemos el derecho es nuestra plata es nuestro dinero que pruebe que es trucha que pruebe que es trucha y que le haga juicio a más de diez mil tuiteros que retuitearon la foto y comentaron la foto pero me eligió a mí me eligió a mí me quiere cortar la sal no me la vas a acartar de León de León no me la vas a cortar ni acá ni en el juzgado cuando me citen ni en el concar si me mandan voy a seguir ladrando igual voy a seguir reclamando igual de donde yo esté porque tengo la convicción que a voz de León hay que sacarte del culo del parlamento uruguayo que sos indigno de estar cumpliendo una tarea pública que nosotros te pagamos a vos para eso a vos a Raulito a tu amigo Raulito y a todos los legisladores que son cómplices de un sistema político nefasto corrupto cuando Tabaré Vázquez hizo la lista del ministerio para mí que la hizo un joda para mí que estaba en pedo para mí que el pastor dijo vamos a tomar unos whisky después hacemos la lista y empezó a poner María Julia Muno ¿qué hacemos con la negra? y vamos a ponerla en educación y cultura no, no, no joda no, no en serio dale vamos a ponerla en educación y cultura antes de que la habíamos puesto de ministra de salud pública ah verdad que cagada se mandó vamos a ponerla porque tocar el tamboril es cultura somos cultos es cool como dicen a los jóvenes ¿no? es cool cool las pelotas esa señora de cierta edad iba a decir una vieja de mierda pero mejor no lo digo mejor digo esa señora de cierta edad que se vaya a la casa ya está ya está 13 años chupando rueda del estado uruguayo no, no chupando rueda del estado uruguayo por favor primero fue secretaria de la intendencia de Tabaré Vázquez ¿no? entonces ahora ahora están preocupados porque el consuegro de Vázquez le maneja el auto y lo contrató Tabaré lo contrató porque quería ayudar al consuegro o no me va a decir que por qué maneja bien hoy salió en los diarios hoy salió en los diarios el secretario de la presidencia a decir que hay que tener mucho cuidado con quien maneja el auto del presidente entonces yo pensé la seguridad del intendente ¿no? lo primero del presidente perdón lo primero la seguridad un tipo que maneje perfectamente bien que sea cuerdo en la forma de manejar con experiencia con capacidad etcétera etcétera no no era eso ¿saben por qué dijo Robledo que había que tener un video especial? porque el presidente cuando va en el auto hace muchas llamadas telefónicas entonces es muy importante que quien maneja el auto sea de extrema confianza por eso nombró al consuegro andate a la reputa madre que te parió Tabaré no me joda con ese verso y todavía manda este polluelo a decirlo en la televisión no me vas a decir que no hay nadie en el Uruguay que sea de confianza acomodó al consuegro y listo está miró y dijo que y vino el hijo y le dijo mirá que mi suegro maneja bárbaro papá ah bueno traí lo que lo ponemos al exterior lo llevaba el consuegro que manejaba en Menecia las lanchas las góndolas pero estamos todos locos no me iban tomando el pelo estas mangas de sinvergüenza bueno lo último de hoy lo último de hoy los planes de Mides los planes de Mides la plata los vales para comida etcétera son una fábrica de pobres que funciona a la perfección que incrementa la cantidad de pobres que hay en el país esa fábrica impune que le da plata que le da comida que le da esto que le da lo otro a cambio de nada porque están en la miseria porque son gente que está en situación crítica los pobres y son cifras oficiales los más pobres tienen un promedio de 6 a 7 hijos por familia con distintos padres etcétera 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 esto quiere decir esto quiere decir que es muy simple hacer matemáticamente dentro de 30 años este país está gobernado por la gente que sufrió la pobreza toda su vida esa es la realidad esa es la fábrica de pobres que el progresismo la izquierda el comunismo el socialismo ha implantado en muchas partes del mundo muchas partes del mundo y acá sigue igual es una fábrica es un contexto espantoso está comprobado que el cociente intelectual de los niños más pobres es inferior a otros niños está científicamente comprobado que se alimentan mal que no saben lo que es vestirse y está absolutamente comprobado también que la droga le llega mucho más rápido a otro tipo de personas o adolescentes que están en otro concepto yo no defiendo ni a los ricos ni a los pobres en el medio porque no entro en la jugada de esa el que tiene plata y le hizo honradamente tiene mucha aplaudo a rabiar y trato de imitarlo trato de saber cómo hizo para lograrlo honestamente al que no le hizo honestamente trato de enterrarlo de una vez por todas y que vaya en cana pero en este país no hay justicia social y el frente amplio fue el paladín el que vino con la bandera de la justicia social inclusive de sacarle al rico y darle al pobre eso fue lo que el socialismo hizo y ese pastor mentiroso que hoy está de presidente que dijo una vez que era socialista después renunció enseguida porque dijo es mucho mejor el curro de estar independiente y no me peleo con nadie estoy por encima de todos y se sacó la camiseta del socialismo inmediatamente enterró al país esto es un tema de sistema político uruguayo acá no cambiaremos absolutamente nada hasta que no se logre tener voluntad política y con esta manga de sinvergüenza nunca va a haber voluntad política hay que sacar a los sinvergüenzas y hay que poner a gente honesta esa es la ecuación no hay otra no hay otra no hay otra sino una dictadura un golpe de estado una guerrilla interna no quiero nada de eso no patrocino nada de eso no apoyo nada de eso no participo de nada de eso quiero vivir en democracia y hoy no vivimos tampoco en democracia hoy vivimos en una seuda democracia simplemente eso y nada más para cambiarlo estimados oyentes la ecuación es muy simple sacamos un Heber ponemos uno bueno sacamos un Trovo ponemos uno bueno sacamos un Pintado ponemos uno bueno sacamos un Amorim ponemos uno bueno sacamos una Deysi Torné ponemos uno bueno y así puedo seguir todo el tiempo que ustedes quieran sacamos un Miele y ponemos un Vivo con un imbécil como Mieres entonces cuando el Parlamento haya gente honesta de verdad que defienda las ideas de cambiar que pelee por una austeridad real verdadera que pelee por el cuidado del dinero de todos los contribuyentes que pelee peso a peso dólar a dólar cada peso que se gasta en este país que fiscalice de verdad y que denuncie de verdad como debe ser en este país se termina la joda y la única manera que tenemos es participar con el sistema actual que ellos tienen no nos queda otra es el sistema actual que ellos tienen por eso vamos a participar vamos a participar y les aseguro que vamos a ganar vamos a estar sentados en ese Senado les va a temblar las piernas hasta mañana que pasen ustedes muy bien muchas gracias gracias Gracias.